Aunque tu vida es errada, un héroe regresa al hogar. En Instant Gaming, los juegos al mejor de los precios, sí señor, a tope de Power. Hicimos un vídeo hablando sobre las posibles clases que iba a haber en el futuro en Wonderlands, en Tiny Teenage Wonderlands. Estuvimos hablando un poco de las dos que yo decía que podían llegar a faltar, que era una, un arquero arcano, que hemos visto en alguno de los vídeos y trailers, gameplays que se han ido viendo durante todo este tiempo. Y también me olía que alguna clase de negromante o algo así, pues también podríamos llegar a ver en el juego. Pues qué casualidad que justo al día siguiente del que hago el vídeo, boom, nos lanzan los amigos de Tiny Teenage Wonderlands, los amigos de Gearbox, perdón. Nos enseñan las dos últimas clases ya definitivas de lo que vienen a ser las clases jugables del juego, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un recuento así por encima de todo lo que hemos visto hasta ahora. Como veis, tenemos aquí una especie de negromante que tiene Reaper of Bones, que lo que hace es gana un bonus, ¿vale? De robar vida, digamos, durante una duración, ahí está, que constantemente va drenando la vida de los enemigos, lo cual te va curando a ti mismo. Es una habilidad bastante guapa, sin duda alguna. Y luego la que más me gusta a mí sin duda es la ultimate o segunda habilidad, que en este caso es como un ataque en área, que lo que hace es restarte a ti un 20% de tu vida para aplicar energía oscura o daño de magia oscura, que es uno de los daños de los cuales hablamos el día de ayer en el vídeo de guía de equipamiento y tal. El cual, pues eso, tiene muy buena pinta, desde luego es como muy gráfico, son súper mega épicos los ataques en Wonderlands, sin duda alguna. Y digamos que es una clase que ya, de por sí, pues ya se haya visto previamente algún gameplay, video, trailer, barra, lo que sea, de los que ha ido sacando del juego. Es una clase que se tenía que, ya se veía, ¿no? Que iba a sacar, o sea, le iban a sacar en algún momento. Y realmente me mola, no soy muy de magos, ya os he dicho siempre que yo, si puedo elegir entre dar espadazos o tirar magias, pues voy a elegir dar espadazos, es una cosa que tengo yo. Pero bueno, le puede gustar a alguien, sin duda alguna, lo que viene a ser esta nueva clase, el Graveborn, como se llame, que en español, si no me equivoco, no sé si extrae aquí ya puesto esto, creo que se llama Sepulcronato. Ahí está, ¿vale? Sepulcronato. Desde luego los nombres valen la pena en este juego. En fin. Luego tenemos el Sporwarden, que en castellano es el Forestal Esporífero, el cual pues tiene también habilidades bastante guapas, como puede ser esta que dispara 7 flechas al mismo tiempo, 7 flechas simultáneas a un único enemigo, o a un cierto número limitado de enemigos, más bien. Si están juntitos, pues supongo que habrás más daño. Y luego tenemos el Blizzard, que en este caso es un ataque el cual genera 3 tornados gélidos, si no he leído mal, el cual pues aplica daño elemental, en este caso de hielo, intuyo, o de aire, no sé si había aire, no me acuerdo, lo comentamos ayer, de una forma prolongada, en este caso si los enemigos se mantienen dentro del área de los tornados, por supuesto, durante un cierto tiempo, o cierto límite de tiempo, ¿no? Lo cual está bastante guapo. Sí que en un juego medieval, por así decirlo, ¿no? Porque la temática es medieval, pese a que luego también usemos armas de fuego, pues ya me entendéis, ¿no? La temática como tal es medieval, está basado en el juego de rol que vimos en el DLC de Borderlands 2, el de Tired Tinas at South of the Dragon's Keep, o algo así se llama, que por cierto estoy jugando ahora mismo también, porque tengo hype, es lo que hay. Y básicamente pues tenía que haber una clase de arquero, aparte que ya se haya visto previamente, como digo, en otros gameplays, pues como se usaba o como usaban el arco y tal, o sea, realmente no ha sido un super mega anuncio, que se diga, son clases que ya se veía venir que iban a llegar, pero bueno, sí que es verdad que cuanta más variedad de clases y tal, pues mejor para todos, como digo siempre, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer ahora un pequeño repaso de las clases que han ido mostrando durante todo este tiempo, tenemos el tira hechizos, que es una de las últimas que añadieron juntamente con el garrapiñazo, que es este paladín con un martillo de la hostia, que para mí personalmente es la que más me mola, luego la pondré por aquí. El tira hechizos, pues son magos armados capaces de lanzar salvas de hechizos y balas, y transformar también a sus enemigos en ganado inofensivo con solo chasquear los dedos, es una de las clases más llamativas dentro de Kikara, porque bueno, es curioso, ¿no? Que te venga un troll gigante y hacer así un chasquido y convertirlo en un... Bueno, iba a decir cabra, pero no sé qué coño es ese bicho, la verdad. En fin, y luego también tenemos lo que es el garrapiñazo, que como veis, pues es una especie de Thor paladín, es un paladín de Thor, porque bueno, tiene el Mjolnir, ¿no? Que lo puede lanzar, lo puede atraer, al atraer también golpea, o sea, golpea solo... No solo golpea en lanzar, sino que también golpea al atraerlo, o sea, es una locura. Y aparte también tenemos este golpe en área, ¿no? Que tiene pinta de hacer bastante pupa, sin duda alguna. Desde luego es la clase que más me da la atención, juntamente con el Berserker, que es también la primera clase que se mostró del juego, aparte de... O además del puñalomante, que es esta especie de rogue, que también usa mucho el tema de las sinergias y todo este tipo de cosas. Sobre todo a la hora de jugar en sigilo y tal, bueno, nos puede dar un poco de juegue, ¿no? Por ahí. En fin, chavales, pues esto es las claves que he salido mostrando, sobre todo respecto al Wonderlands estos últimos tiempos, o sobre todo también, digamos, las últimas que se han ido añadiendo en estos últimos tiempos. La verdad es que mucha variedad de clases. Seis, si no me equivoco, de lanzamiento. No sé si en un futuro van a sacar más. En Borderlands, por ejemplo, sacaron dos clases más, o dos personajes más en el futuro, ¿no? Más adelante. Entonces no sé si van a sacar o tienen pensado ir sacando nuevas clases. Yo es lo que haría, sinceramente, ir sacando clases para dar más jugabilidad a lo que es el juego y tal. Pero bueno, si no sacan ninguna, tampoco creo que estemos cojos en ese sentido. Hay mucha variedad de clases y tal. También es verdad que este juego, según los criadores del propio Borderlands, irá Wonderlands también, va a ser el juego de la saga, entre comillas, ¿no? Añadiendo o, digamos, agrupando todos los juegos de 2K y de Gearbox, que más customización vamos a tener. O sea, va a ser el juego con más customización, en el sentido de que, pues a lo mejor tú te encuentras a otro tío que sea un garrapiñazo igual que tú y no os parezcáis nada uno a otro, porque también no vais a usar las mismas armas, no vais a tener el mismo equipamiento, vais a poder customizar estéticamente a vuestro personaje, vais a poder elegir, si no me equivoco, entre un elenco de varias razas diferentes, lo cual es bastante, bastante llamativo. Yo creo que es lo que más me llama la atención también sobre el juego. Y bueno, pues técnicamente es un juego que ofrece una variedad de caminos bastante importante, ¿no? Soy consciente de que actualmente no hay mucha gente en este canal que le llame mucha atención en el juego, no entiendo por qué, porque afirma es temática medieval, es un triple A bastante grande y tal, pero bueno, tiempo al tiempo yo creo que al final va a haber mucha gente que diga, hostia, tenías razón, el juego es tremendo. Y bueno, pues aquí estaría para seguir haciendo vídeos sobre el juego, ¿no? Respecto a una cosa, ahora ya esto es off topic, ¿vale? El vídeo ya ha acabado, por si a alguien no le interesa esto. Estoy en mitad de mudanzas, ¿vale? Y da la casualidad, con la suerte esta que tengo yo siempre, y me dicen que soy muy negativo, pues que joder, es que mira lo que va a pasar ahora, ¿no? Han esperado a estos dos meses, febrero y marzo, que sacan los juegos que más me interesan del año, básicamente. Pues han esperado a estos dos meses, que es justo cuando estoy yo en mitad de una mudanza, y no sé cómo va a ir el tema, ¿vale? Es posible que esté una semana o dos sin internet, porque entre mudanza y mudanza, entre que hacen las escrituras y tal, y entre que pedimos la fibra o lo que sea, lo que haya que pedir, pues a lo mejor me tiro dos semanas sin poder subir vídeos, o al menos tendré que prepararme vídeos antes o algo así, no sé cómo lo haré. Pero básicamente voy a estar dos semanas inactivo, en teoría, ¿vale? Aunque es posible que os pueda traer algún vídeo que otro, así que no os preocupéis. Sí que es verdad que estoy en mitad de una mudanza, con lo cual espero que no me pille la mudanza justo cuando se hagan los lanzamientos más esperados. De momento Warhammer creo que lo tengo cubierto, Lost Ark creo que lo voy a poder empezar a jugar, pero me temo que Tiny Tinas, que sale en marzo, pues no sé si voy a llegar justo, o si me va a pillar justo en la semana que no voy a poder subir vídeos. No sé qué va a pasar, pero bueno, la idea es subir el juego, así que estad atentos al canal, también voy a, bueno, tenemos comunidad en Discord y tal, podemos crear una comunidad de amigos si queréis jugar con amigos y tal al juego en un futuro, pues que sepáis que también podéis veniros al Discord porque la verdad es que se agradecería un montón que os paséis por ahí para crear un poco más de comunidad y pasarnoslo bien entre todos como es de vídeo, ¿no? Sin más, chavales, espero que os haya gustado el videíto, gracias por apoyar al canal como siempre con vuestro like, comentarios, y ya sabéis, ya, me repito más que el agua, pero lo que hay, que el ajo, perdón, ¿el agua? ¿se repite? No se repite el agua, gilipollas. En fin, espero que os haya gustado el videíto y nos veremos sin duda en el siguiente. Hasta el vídeo, deu, 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 chavales. ¡Gracias! ¡Gracias!